Y en Chile dos hombres sí sufrieron heridas graves después de lanzarse al agua desde un acantilado de casi 100 pies de altura. Vean nada más el momento en el que un primer saltador se tira y aterriza a escasos metros de esa roca. Segundos después su amigo también se lanza y cae de cabeza en el agua. Los hombres que alcanzaron más de 50 millas por hora en ese salto fueron llevados al hospital con traumas considerables. Según las autoridades varias personas han muerto precisamente intentando ese mismo santo en el acantilado que está a una mayor altura incluso la conquistada por los profesionales. Así que definitivamente es casi como un salto a la muerte.